Ya está amaneciendo con la nueva actualización de Brookhaven, así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios secretos y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción. ¡Suscríbete y activa la campanita! Primero les mando un saludo a todos los miembros del canal. Ok, pues sí amigos, les hablo en serio, la nueva actualización de Brookhaven ya está aquí y con más secretos que nunca, ok? La verdad es que no sé si dará tiempo en este video enseñar todos los secretos, pero al menos intentaré enseñar pues lo que han puesto en esta nueva actualización. Empezaremos por lo más básico, pues sí amigos, tenemos nueva casa. Bueno, casa no diría yo, pero primero vamos a ver lo que nos dice el Google Translate. Miren la siguiente foto de aquí, aquí nos dice más o menos lo que han añadido. Como ven, nuevo laboratorio con juego de roles. Entonces, ¿dónde está este nuevo laboratorio? Pues imagínense, Celeste ha estado buscando el laboratorio en todo Brookhaven y al final se enteró de que era una casa. Así que vamos a por una casa, vamos por ejemplo a la vacante 16 y nos vamos a poner la nueva casa que en este caso es el nuevo laboratorio. Que es esta cosa increíble que como ven es gigante y es que esperense que lo van a ver que es gigante. Está aquí como ven Brookhaven y Rippy en la foto, está aquí la foto con la casa y los tres nuevos vehículos que comentaremos a continuación, ok? Como ven, para que vean que es cierto, pues la nueva actualización justamente hoy, el 1 de marzo. Y pues ahora vamos a ver qué hay en esta nueva actualización. Empezaremos por el laboratorio, que la verdad es que aún no he descubierto gran cosa del laboratorio, pero primero sé de qué podemos aquí poner que se suscriban. Así que dejen su like. Y aquí lo ponemos en rojo para que ustedes lo hagan. Y ahora sí entramos a nuestra increíble casa, ok? Vamos a ver, vale autorizado, entramos, puerta increíble, aunque no sé si la puerta se puede cerrar. Ah sí, sí se puede cerrar, si se cierra no se puede entrar, pero bueno, vamos a cerrarla. Y ahora vamos a ver, ok, ok, aquí hay mucho por descubrir. Primero encontramos aquí esta cosa rara que no podemos clicar, no sé, es algo raro. Supongo que, no sé, ya descubriremos más después qué es. Luego seguimos con este lugar donde hay un montonazo de botones, un montonazo de cosas, algo muy raro. La verdad es que miren lo increíble que es esto, aquí un tornillo que sale de la nada. Vale, ok, vamos a entrar a esta otra cosa de aquí. Aquí tenemos un montón de microscopios, libros, bueno, al menos el libro lo podemos coger, miren. Estamos leyendo un libro en el laboratorio. A ver, ¿a qué más tenemos por aquí? También tenemos botones raros, microscopios, tenemos ordenadores, papeles. Ok, los papeles son normales. Ok, vamos a ver, vamos a ver, ok, vamos a ir descubriendo las cosas. Primero miremos cómo está la casa, luego ya investigaremos sobre los secretos. Ok, primera planta ya la hemos recorrido, ahora supongo que para ir a la siguiente tendríamos que bajar acá. Ok, ya bajamos y ahora pues tenemos una pequeña salita aquí que, bueno, como ven, solo hay cajas y nada más que ver. Pero seguramente ya estará el secreto, no lo sé. Luego aquí tenemos el lab director, que es como el director que está aquí. Miren, aquí está la caja fuerte que está en el lab director. Pues parece ser de que la caja fuerte no está escondida, está a la vista de todo el mundo. Así que bueno, a ver, ya estamos de aquí. A ver, aquí seguimos con el chemical storage. La verdad es que no sé qué es esto, pero aquí hay cosas raras y nada más. A ver, vamos a entrar a este otro lugar. Ah, este es interesante. Este tiene más cosas que los demás. Como ven, es algo muy grande. En plan, tenemos aquí algo... Ay, miren esto, lo he activado, pero what? Y luego aquí, a ver, a ver. Ok, si activamos esto, luego va a salir un líquido verde. ¿Pero qué es esto verde que sale de aquí? Muy raro, ok? Bastante extraño, nos salió algo raro. Y luego, a ver, ¿a qué más tenemos? Aquí tenemos más libros, más microscopios, etc. Ok, vamos a ver. Miren, aquí volvemos a tener esta cosa de color rojo que sigo sin saber qué es. A lo mejor es un interruptor, no sé qué es. Y luego subimos arriba y como ven nos lleva a la misma dirección donde estábamos antes. Creo. Ok, sí, ahora sí, salimos por aquí. Vamos a salir en el lugar en el que estábamos antes. Pues sí, salimos en el lugar en el que estábamos antes. A ver, vamos a ver si hay más cosas que no vimos. A ver, creo que nada más. Creo que lo vimos todo ya, ok. Bueno, pues el recorrido ha sido, bueno, pequeñito, ok? La verdad es que no mucho que ver. Está todo bastante ordenado y está todo, bueno, está algo random la casa. Es como un laboratorio de ciencias, pero me juega lo que quieran que aquí hay un segmento que nosotros necesitamos descubrir y por lo tanto vamos a ir a buscarlo, ok? Voy a ver si me queda tiempo para buscarlo en este vídeo, si no será en un siguiente vídeo. Pero dejemos los secretos hasta el final. Ahora seguimos con lo que han añadido nuevo. Pues sí, el juego de roles. ¿Qué significa el juego de roles? Supongo que significa, pues, básicamente eso de los trabajos. Ok, entonces supongo que aquí habrán añadido algún trabajo de persona del laboratorio o algo así por el estilo. La verdad es que no tengo ni idea, yo creo que es algo así. La verdad es que no entiendo eso de juego de roles, pero en fin. Ahora sí, continuamos con los vehículos. Pues como ven, aquí tenemos el vehículo que les quería mostrar. No te vayas, no te vayas. Bueno, pues, tenemos tres nuevos vehículos. Uno gratis, uno premium y uno con el pase de vehículos. Ya que tenemos uno del vehículo pack, uno de premium y uno gratis. Vamos a empezar por el gratis. ¿El gratis cuál es? Pues aquí, si nos fijamos en la miniatura, pues aparecen los tres vehículos. Este es el premium, este es el gratis y este es el compase de vehículos. Ok, por eso le dije que se esperase porque ahí no les puedo mostrar el pase de vehículos ya que no lo tengo. Pero sí les puedo mostrar el gratis, como ven. Creo que es este de aquí, a ver, si mando me equivoco. ¿Es este de aquí, el vehículo gratis? Supongo que sí, ok. Vamos a ver por detrás. Oh, no, no, no es este, ok. No es este, me confundí de vehículo gratis. Ok, ok, el que sí sé es que este es el premium. Estoy segura de que es el premium. Porque creo que ya se nota bastante, miren lo increíble que se ve, amigos. Está muy, pero que muy cool. Y el otro, el... Bueno, el gratis, ok, ahora mismo no lo encuentro, pero sé que es azul. Así que ahí, mira, mira, tenemos este de acá. Este es premium, ok, sí. Este es premium, pero creo que este ya estaba, si mando me equivoco. Este ya estaba, amigos, este ya estaba. No hagan caso, celeste. El canal de nuevo ha sido el premium, ha sido este naranja de aquí, que nunca lo había visto. Y creo que el gratis... Ah, no, este también ya estaba. Fue en una última actualización. Y el gratis, a ver, aquí no lo encontramos. Miren, creo que este es el gratis. Oh, no, vamos a ver. Este es el gratis. Ok, ok, vamos a ver. Estoy aquí hecha un lío porque no me acuerdo cuál era el vehículo gratis. Pues sí, amigos. Este es el gratis. Como ven, me equivoqué. Pues sí, este es el gratis. Se ve bastante, bastante bien. Ay, amigos. Ok, con la voz recuperada, pues seguimos con este vídeo. Este se ve bastante, bastante bien. Creo que este es el gratis, ok. Sí, este es el gratis definitivamente porque todo el mundo va con él. Me confundí. Este es el gratis. Y el naranja es el premium, ok. Y luego tenemos el de pase, que supongo que será el azul porque es el único que queda. Y que supongo que será este de aquí. La verdad es que todo es súper cool. El de pase no lo podemos ver, ok. Pero ya hemos visto, pues, cómo son. Miren, este de aquí está bastante, bastante guay. Creo que corren como a la misma velocidad, así que, bueno, mucha diferencia no hay. Pero, bueno, yo creo que recomiendo un montón. Está bastante, bastante cool, la verdad. Es como, no sé, son diferentes los vehículos. Pero el que más me ha gustado a mí es el naranja. Es como algo diferente a todos los demás porque todos como son iguales. Pero este es como más diferente. Y ahora seguimos con los accesorios. Pues, como ustedes saben, los accesorios están en los props. Y aquí vamos a encontrar los props de medicina. Que es lo que han ahí de nuevo, supongo. Así que, bueno, supongo que encontraremos uno de medicina. Que es este de aquí. Y, pues, aquí, como vieron, tal que hacían. Y vieron nuevos props increíbles. Como ven, son súper chulos. Miren, este no estaba, por ejemplo. Este es nuevo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a intentar como ponerlos en la clase, por ejemplo. Como sería como una especie de investigación. Vamos a ver si lo ponemos aquí en medio. Como ven, sería algo tal que así. Tenemos aquí un mini microscopio que lo podemos poner encima de las cosas. Bastante, bastante cool, ¿ok? Luego tenemos como estas mini cositas. Luego, como de laboratorio. Está también muy guapo. Luego tenemos también de diferentes colores, de diferentes tamaños. Está muy, muy cool. Tenemos también estos de aquí, que son rojos. Y luego estos verdes, de diferente color. Y luego también tenemos estos de aquí, que son como blancos. Y tenemos estos de aquí, que son más grandes. Creo que son los más grandes. Y estos también, creo que son bastante más grandes. Y luego esto, que es como medicinas, ¿no? Si mal no me equivoco. Buah, es que no sé qué es esto. Pero creo que son tipo medicinas. Están muy, muy guapas también. Yo creo que todo lo que había de nuevo en este nuevo secretor de medicina está muy, muy cool. Ya que la gente puede ir directamente a jugar a ser como personas de laboratorio. Personas de medicina. Yo creo que sí vale la pena. Y creo que está muy, muy cool, amigos. Y luego, se los recomiendo un montón. Y a mí me gustaba mucho esta actualización. No les voy a mentir. A ver, creo que no me nos queda nada más por ver. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias, amigos. Y espero que les haya gustado tanto la actualización como a mí. Como ven, este video no va a durar un montón. Y ahora empezamos a enseñar todos los secretos. Así que los dejaremos para otro video. Así que suscríbanse y dejen su like. Y sobre todo, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando publique el siguiente video. Así que bueno, hasta la próxima. Chao.